muy buenas a todos y bienvenidos al canal de technotronic en este vídeo de hoy os traigo un inversor de la marca web or inversor de 24 voltios de la marca web or y de 3 cabeas o lo que viene siendo más o menos unos 3000 vatios aproximadamente de consumo en de continuo más o menos no no llegaría a 3000 pero bueno se acercaría bastante bueno me han enviado para probarlo hacer unos testes y pues dar mi opinión sinceramente sin condiciones si funciona bien bien y si funciona mal mal bien nos trae esto viene siendo pues unas instrucciones y unas instrucciones en inglés nos trae un cable citó para hacer una comunicación entre el inversor me imagino que para configurar parámetros y demás con un software un ordenador y lo conectamos y configuramos a nuestro gusto aunque todo esto de la configuración lo podemos hacer en esta pantalla digital que trae por aquí con estos botoncitos y las instrucciones podremos configurar nuestro inversor aunque nos digan que es para plomo o gel o a gm lo podemos configurar también perfectamente para baterías del icp o 4 en 24 voltios de acuerdo entonces bueno fijaros las características que nos trae por aquí y ahí las podéis ver un poquito las voy a detallar yo un poquito más no dc input 24 voltios 100 amperios output 230 solar charge mode pues bueno rate power 1000 vatios 24 voltios bueno le echáis un vistazo tranquilamente ahí las tenéis y bueno este inversor pues bueno la verdad que es bastante pequeñito para para darnos 2400 vatios de continuo y unos picos del doble de 2400 casi 6000 vatios en picos de acuerdo bueno aquí tiene una rejilla que con dos tirafondos uno aquí y el otro al otro extremo quitamos esta rejilla y al quitar esta rejilla pues accede accederemos fijaros a todo el bornero que tiene aquí ya lo podéis ver no el bornero yo con tanto son la verdad que casi ni lo veo pero bueno seguro que en el vídeo se ve perfectamente bueno mirar si es muy sencillito entrada de paneles solares aquí pv más pv menos vale a ver vamos a ponerlo así fijaros aquí abajo pues el positivo me voy a acercar un poquito hay positivo y negativo de la batería siempre comenzamos a instalar el positivo y el negativo de la batería luego seguidamente los paneles solares luego seguidamente pues ya podemos instalar la entrada de 220 voltios 230 si queremos hacerlo de esta manera también lo podemos hacer como inversor de aislada simplemente de poniendo la salida aquí de 230 voltios digamos que solamente tendría entrada de fotovoltaica pero éste tiene hace in por lo tanto podemos hacer un uso tanto de instalación aislada como instalación conectada a red y el mismo nos va a conmutar le podemos coger y programar para que cambie los estados no cuando tenemos mucha luz del sol pues tirará todos los amperios que nos da el panel solar a la descarga que estemos haciéndole si no nos da con el panel solar nos ayudará de nuestra batería si la batería se queda sin potencia tirará de la de los paneles solares y también de la red ya hace una especie de conmutación e inteligente el para que no nos quedemos nunca sin red eléctrica en nuestra casa vivienda casita casona lo que queréis llamarlo de acuerdo vamos a irnos con él a la otra terraza que es donde tengo yo la instalación solar de 24 voltios y vamos a ir conectándole todo bueno pues mirad ya me ha venido aquí en la terraza lo he puesto aquí un poco provisional sobre la mesa y ya he hecho todos pues todas las conexiones que os había comentado paneles solares positivo negativo aquí tenemos la batería positivo y negativo le he puesto pues como lo que tengo no lo he hecho lo desinstalado de lo que tenía puesto y hecho pues que este inversor vaya toda mi vivienda a través de este inversor aquí tenemos la entrada de corriente esto lo he puesto a mí desde mi caja de electricidad vienen directamente los cables aquí no y luego la salida pues por aquí abajo bueno son cables de dos y medio seis de entrada y dos y medio salida me van a aguantar para hacer pruebas perfectamente aunque sí que es cierto que pues se puede poner de 6 milímetros de entrada y de cuatro de salida pero dos y medio para hacer pruebas citas yo creo que va bastante bien bueno pues aquí lo tenemos y lo más importante de este cacharrito lo está probando durante varios días en mi vivienda habitual como os he dicho y deciros pues bueno que tiene todo incorporado tiene un mppt incorporado que nos hace que pues nuestro panel solar que tenemos aquí vaya perfectamente y cargue perfectamente como cualquier otro mppt de acuerdo qué más deciros de este aparato bueno pues lo más importante de este aparato son es la pantalla principal que nos vamos a meter en ella ahora mismo la voy a ir explicando un poquito a poco porque es bastante bastante fácil de entender vamos con ella bueno lo bueno de este inversor que nos trae unas instrucciones bastante bastante fáciles aunque estén en inglés vienen bastante bien vamos a meternos con la pantalla ahora mismo no llega la pantalla por lo que vamos a poder ver son todos todos los voltajes y configuración que tenemos por ejemplo aquí tenemos el input el input es la corriente que nos viene externa y el output es la salida del inversor lo que nos está dando el voltaje no si podéis ver aquí este símbolo de aquí significa que tenemos entrada de corriente alterna si quitamos la corriente vemos que el símbolo desaparece ahora metemos la corriente y vuelve a aparecer el símbolo de que tenemos corriente alterna quitamos corriente y veis aquí en el input desaparece los voltios metemos corriente aparecen de nuevo los voltios y el simbolito de que tenemos corriente alterna disponible también en este momento podéis ver el panel solar que nos está dando energía ya a través del regulador interno mppt y lo que nos hace es directamente nos lo lleva al inversor y también está sacando potencia de nuestra batería vale directamente lo que produce va a nuestro inversor y de la batería a nuestro inversor para esta es la zona de carga digamos lo que esta es nuestra vivienda no aquí está tanto el porcentaje de lo que se está utilizando ahora mismo si en caso de que por ejemplo entre los paneles solares y la batería nos pasáramos del consumo por ejemplo de este inversor ronda los 2400 vatios de potencia si nos pasaríamos de esto lo que haría es un bypass y dejaría de darnos corriente de paneles y de batería y entraría de la red eléctrica un bypass por aquí arriba y nos diría nos iría directamente al consumo vale ahora lo que voy a hacer para que para que veáis que funciona así es meterle el consumo 1 ya vale realmente lo único que percibimos aquí en el panel es que ha subido el consumo en este lado no podéis observar entran los ventiladores se escuchan perfectamente cuando hay consumo entran para que se enfríe lo que viene siendo la electrónica interna de nuestro inversor no vamos a meterle consumo 2 ya y veréis lo que pasa veis en cuanto ve que nos hemos excedido de consumo lo que nos hace es un bypass directamente nos deja la batería tranquila los paneles ahora mismo están cargando la batería por un lado y por el otro está el bypass de hecho los ventiladores de nuestro inversor se paran porque realmente no está funcionando el inversor quitamos consumo 2 ya bueno ahora mismo se puede ver aquí que hemos quitado los consumos aunque nuestro nuestro inversor todavía está en bypass hasta dentro de un ratito no volverá a ponerse a consumir desde la batería porque claro en la configuración del aquí de la electrónica le tenemos puesto que lo que nosotros queremos es consumir preferentemente la producción que tenemos en nuestra batería pero claro si nos excedemos en el consumo pues tenemos la opción de la red eléctrica o de un generador aquí podríamos tener un generador de diésel o gasolina el cual nos aportaría ese extra que necesitamos para esos picos de consumo de acuerdo ahora en breve se cambiará vale mirar pues el bypass ya se ha quitado era costado un 5 o 6 minutos y automáticamente cuando como detecta que no tenemos ya un consumo superior a lo que nos puede aportar el inversor ya se nos mete en el modo panel solar más batería directamente al inversor y a vivienda también si nos ponemos a toquetear aquí pues vamos a ir viendo la entrada de voltaje de los paneles 35 voltios ahora mismo 0 amperios directamente está pasando todo al inversor no se me está cargando la batería el panel solar nos está dando ahora mismo 41 vatios le está dando la sombra prácticamente 26,7 voltios tiene nuestra batería 50 hercios el loas esto es la carga que tenemos ahora mismo en la vivienda 0 pues no tenemos no tengo nada ahora mismo ni la nevera estará enchufada se han enchufado así pero funcionando no de acuerdo si no hay también podemos ver lo que nos consume vamos a configuración pulsamos durante unos segundos aquí ir quedándose con esta configuración que es la que mejor va para este tipo de inversores tiene varios programas el 0 pues es para salir en el 1 en el 1 ponemos sbu porque lo que queremos es que nos vaya lo primero con la energía solar que se nos cargue con la energía solar acuerdo nuestra batería en el 2 si se nos quedaría sin energía en nuestra batería este aparatito a través de la red eléctrica o de un generador nos cargaría a 20 o 30 amperios nuestra batería en el número 2 se puede configurar no de lo que queremos cargar en el número 3 pues bueno esto es el rango de voltaje en caso de que tengáis 120 voltios pues tendrías que poner en vez de en ap l pues en ups también se puede colocar en la dejamos en el 3 el número 4 es el modo eco el modo eco es cuando tenemos consumo pero queremos que nuestro inversor esté apagado pero detectando si hay consumo no quiere decir que estaba va a estar como en standby no hasta que no detecta que hay consumo no se pone en marcha yo lo voy a dejar todo el rato activado porque bueno se ha salido configuración porque he detectado que en mi vivienda y ratos que tengo poco consumo entonces claro de repente el microondas se me pone a pitar no entonces no quiero que se ponga a pitar el microondas por ejemplo como que se está activando entonces lo que hago es dejar el inversor todo el rato enchufado enchufado puede llegar a consumir esto como unos medio amperio 0,6 amperios a la hora de acuerdo y si le ponemos en modo standby nos consume entre 0 2 y 0 3 amperios a la hora en el número 5 pues yo le he puesto use porque yo tengo una batería del icp o 4 entonces pues que queréis que os diga que a mí me funciona para el icp o 4 este inversor perfectamente por los voltajes que es lo que se trata número 6 lte auto restar buen o verlo haz cuando la sobrecarga ocurre pues que se restablezca luego automáticamente que no tenga que estar yo aquí pendiente si hay una sobrecarga o no el automáticamente se reinicia número 7 es el control de temperatura yo lo dejo así vale para que se restablezca también automáticamente la frecuencia pues 50 hercios aquí en la zona europea el número 11 pues bueno aquí ponemos el número 11 es el máximo de carga no para el cargador cuando se nos quede sin batería de acuerdo vámonos al número 12 que es esto ya son los voltajes yo por ejemplo por defecto le pongo a 24 voltios cuando baje a 24 voltios yo quiero que mi inversor deje de funcionar y si tiene que entrar la energía de fuera que entre para ello seguir tirando de mí de mi batería para los leds mi router cositas básicas no para no quedarme sin energía de acuerdo no abusar de la batería bajando la el número 13 por lo mismo son voltajes máximos a los que queremos que nuestra batería se cargue 27 y medio de puesto yo en 27 y medio quiero que mi batería 25 25 voltios quiero que mi batería pues se deje de cargar es un voltaje bastante adecuado para dice por 4 nos vamos al 16 aquí vamos a poner cso cuando la energía solar está cargada tiene prioridad de acuerdo también tenemos el modo oso que es solamente solar o el modo cut digamos que es cuando la batería se carga como primer uso vale el número 18 vámonos al 18 pues fijaros el número 18 lo voy explicando mientras vamos a él es el mejor porque el cacharro este pues mete un pitido cada vez que le damos al botón mete un pipi pipi y es bastante molesto entonces nos vamos al al modo 18 que es el bip para me lo he pasado y en el bip le vamos a poner en off para que no nos pique cada vez que tocamos un botón de estos de acuerdo en el modo 19 el modo 19 es auto rectum to the foul display screen pues por defecto nos volvemos a la página o sea la página a la pantalla principal no tiene más misterio no automáticamente se puede activar o desactivar el número 20 la luz de control para poner a todo el rato en on o en off si la ponemos en off el número 20 si lo ponemos en disables pues no nos va a funcionar nunca de la red eléctrica o del diésel vámonos al modo 25 que el modo 25 lo que nos hace es un una especie como de memoria de los fallos que ha tenido en el 26 no me interesa porque yo tengo baterías licio 427 tampoco porque estos son modos de flotación y bueno flotación si lo podemos dejar tal y como está ni tocar pero el número mira mira número 29 le vamos a poner aquí la carga por bajo voltaje 21 voltios creo que está bastante bien y a partir del 29 nos olvidamos porque es solamente si tenemos baterías de plomo en el número 33 34 35 36 son las ecualizaciones no que yo pues no me interesan porque tengo dice por 4 bueno la cuestión en definitiva es un inversor muy muy barato de la marca web or aquí lo podéis ver los dejo por abajo la descripción el enlace de compra es un inversor que lo tiene todo dentro tienen diferentes modelos este es el de un cabea vale nos tiene también de 48 voltios de 5000 vatios y la verdad que por el precio que tienen van bastante bien yo me estoy informando sobre estos y hay gente que ya los tiene funcionando desde hace más de seis años funcionando esto desde hace más de seis años por el precio que tienen con respecto a otras marcas del mercado que son gamas altas y demás pues qué queréis que os diga que merece la pena pues sí porque si a mí este aparatito me dura cinco años que queréis que os diga que me lo compro por el precio que tienen madre mía que si me lo compraría así que nada chicos yo seguiré probándolo dejaré por ahí en comentarios cómo me va y si no en el grupo de tele grande todo baterías me tenéis para preguntarme cualquier cosita por él de acuerdo espero que os haya ayudado a salir de dudas de este pequeño pero matón inversor si os ha gustado el vídeo dejáis un like suscribiros a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta sugerencia en los comentarios os atenderé encantado hasta luego